Yo estoy enterado como un pastor. Me llama Mateo Levy, que me conoce por ambos nombres. Y por muchos otros nombres más, sinvergüenza, traidor. Creo que antes o después nos volveremos a escuchar en un sitio donde ya está bien recibido. Mateo, vive el centro de aquí. ¿Por qué lo preguntas? Porque me gustaría llenar contigo este nombre. Maestro, ¿tú serías capaz de entrar a la casa del enemigo de los pobres? ¿A la casa del renaudador de impuestos? Voy a todas las casas. Yo soy bien recibido. Está bien, maestro. Con mucho gusto. Te esperaré esta noche. ¿Qué has dicho, maestro? Que tú... En verdad, maestro, yo no entiendo. Como un hombre como tú, se reúne con esta clase de gente. Veo que no comprendas. Los que están sanos no tienen necesidad de un médico. No los enfermos. El Espíritu de Dios está en mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A devolverle la vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Pero, maestro... Pedro, ya deja los prejuicios. No he venido a llamar a los justos. Sino a aquellas personas que tienen necesidad de arrepentimiento.